El gobernador Carlos Manuel Merino Campos dio a conocer que continúen realizando monitoreo de los niveles de contagio por el COVID-19 para analizar si se hacen ajustes al actual decreto vigente. En entrevista adelantó que aunque afortunadamente no se han incrementado el número de hospitalizados ni de gravedad, reconoció que sí se ha presentado un alza en los contagios. Estamos monitoreando los resultados de los niveles de contagio. Reitero que no hemos tenido hospitalizados ni gravedad ni defunciones hasta ahorita afortunadamente, pero sí se ha notado que los contagios han aumentado y entonces se tomará la decisión. Si se hacen ajustes al actual decreto, ¿qué sería? Invitar a utilizar el cubrebocas en lugares cerrados, en espacios albitinados. Sin embargo, solicitó a la ciudadanía seguir colaborando y contribuyendo a disminuir los padecimientos. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.